¿Qué es la comisión policial? Y bueno, para asegurarnos de que no vayan hacia otro lugar, se les pidió que se movilizaran hasta cada cercanía de la dependencia, siempre en el interior del vehículo y que permanezcan hasta el día de la fecha. Ahora en hora de la mañana, cuando ellos, bueno, tienen una combi, un vehículo acondicionado como para dormir, así que permanecieron ahí toda la madrugada y en hora de la mañana se los trasladó con los mismos recaudos que estoy mencionando, y al personal policial y a ellos mismos, fueron dotados de guantes y de barbijos, fueron trasladados al hospital y se les hizo un chequeo respecto a si presentaban algún tipo de fiebre, algún síntoma combatible con alguna tos o alguna gripe. Afortunadamente me confirman que no y de todas maneras van a ser reubicados en un camping alejado de la ciudad y van a permanecer al menos 14 días aislados. ¿Le era un certificado de buena salud, digamos? Exactamente, es decir, un certificado que, bueno, certifica al menos que se le toma la presión, temperatura respecto a si corporal y bueno, alguna dificultad respiratoria si se detectara, pero bueno, afortunadamente no. Por lo que tenemos entendido, manifiestan que el día 15 de este mes se ingresaron acá desde Chile y los últimos cuatro meses han permanecido en la zona de Chile y Argentina, básicamente. No vienen oriundo de los países considerados de riesgo.